El panel de los aspirantes a decanos de la Facultad, en este caso Ciencia y Tecnología, se debe realizar entre el 23 y el 30 de mayo. Entonces estamos en la fecha correspondiente para dar cumplimiento a esta parte del caritario. Es importante manifestarles que para este proceso hay una consulta electrónica que se hace a profesores y estudiantes de la Facultad. Esta consulta se va a llevar a cabo el 7 de junio, desde las 8 hasta las 4 de la tarde. A sus correos electrónicos llega la invitación con la clave para que ustedes puedan ejercer este derecho a la consulta. No obstante, pues digamos que ya la designación posterior a esta consulta se realiza por parte del señor rector del 9 al 14 de junio, según lo establecido en la normatividad vigente de la universidad. Bueno, hoy entonces vamos, como les decía, a hacer la presentación de los respectivos aspirantes. Les damos una grata bienvenida, aunque pues los dos son de la casa, entonces pues conocen la universidad. Y voy a permitirme entonces presentar inicialmente a la profesora Diana Patricia Gutiérrez Astoque, que está a mi derecha. Ella pues va a hacer la presentación inicial, cada uno cuenta con media hora para hacer la presentación. Los primeros 30 minutos pues tendrá la profesora Diana, luego pues vendrá preguntas o comentarios, posteriormente el profesor Leonardo Fabio Martínez, que es el otro aspirante. También 30 minutos, luego hacemos comentarios, observaciones y pues damos por cerrado, digamos que la actividad. Entonces voy a iniciar con la profesora Diana Patricia Gutiérrez Astoque. La profesora Diana Patricia actualmente hace parte del Departamento de Tecnología. Es estudiante de doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Es máster oficial en Estudios Contemporáneos de América Latina, de la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Innovación y Pedagogía Universitaria de la Universidad Piloto de Colombia. Y es licenciada en Ciencias Sociales de nuestra universidad. La profesora Diana Patricia ha laborado en la Universidad Pedagógica Nacional desde el año 2012 hasta la fecha. Ha participado principalmente en la maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación. En la especialización en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación. También ha sido partícipe de los grupos de autoavulación y acreditación de la maestría y de la especialización del Departamento de Tecnología. También ha estado vinculada a los programas de diseño y electrónica. De otro lado, ha sido profesora en la Universidad Minuto de Dios en el año 2013. Y en la Universidad Piloto de Colombia desde el año 1998 hasta el año 2011. Cuenta con un artículo titulado Producción y Comprensión de Textos. La condición situada entre lo cotidiano y el B-Learning de una revista en la Universidad del Bosque. Entonces, le damos paso a la profesora Diana Patricia para que nos presenten su respuesta. Diana Cordelia, un minuto. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Bueno, parto diciendo una docente de Humanidades, ¿no es cierto? Que hacen tecnología. Es como raro. Toda la vida universitaria que yo he tenido, he trabajado con facultades de Ingenierías. Y de lo más difícil de enseñar es Humanidades. ¿Qué dicen los estudiantes? Por eso la vez es una postura. Pero lo que yo siempre les digo a ellos, si su merced tiene un vestido y le quitan las costuras, se desmarazó el vestido. ¿Es lo que dicen? Entonces, llevo ocho años en la Universidad Pedagógica Nacional de mi casa. Yo soy de licenciada en Ciencias Sociales. Feliz de trabajar con el programa de tecnología en maestría, en especialización, en pregrado. Y he descubierto muchas cosas con relación a todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Considero que lo que más tengo que aportar es en ese campo. Porque yo he visto durante esos ocho años que las competencias profesionales de toda la gente del programa de tecnología no le veo ninguna dificultad. Pero sí hay una debilidad en todo lo que tiene que ver con esas relaciones humanas. Por eso mi propuesta está en cuatro pilares. Fundamentales. El primero es la unidad. Porque consigo la unidad como un elemento fecundio. El segundo es la pertenencia. El tercero es la identidad. Y el cuarto es el saber. El ético. Y aquí, porque obviamente se orienta a todo lo que es el racional, la parte racional, de la acción. ¿Por qué trabajo estos elementos? Primero, desde el punto de vista de acreditación. ¿Qué he percibido a partir de mi experiencia? Que tenemos dificultades con algunos programas porque se han negado los registros canales. Que no hay actualización de mallas curriculares. Y muchas veces no hay actualización ni siquiera de los microcurriculares. He percibido una desmotivación desde los estudiantes, los docentes, e inclusive del mismo equipo administrativo. Toda esa desmotivación se ha enfocado en eso. Se afecta la pertenencia. Se afecta la identidad. Lo que pase con la universidad no me interesa. Lo que funciona aquí tampoco. Si subimos de cara oeste, subimos, no importa. Hay que dejar pasar, dejar hacer. Además, tenemos otros problemas que también afectan los problemas de acreditación y registro calificado, como es la deserción estudiantil. Tenemos muchísima deserción de estudiantes. Y eso es delicado. ¿Cuáles son las políticas que tenemos como grupo de facultad? Para acabar con ese planjero de la deserción estudiantil. Son de las cosas que considero muy delicadas. Aparte de eso, tenemos tanto en pregrado como en posgrado baja inscripción de estudiantes. ¿Qué pasa en las facultades que hay baja inscripción? Eso es un tema que a mí me preocupa. Yo llego a la conclusión que definitivamente, que si no hay unidad, definitivamente la facultad no puede solucionar los problemas. Como grupo. Cada programa es una isla totalmente aparte. Química por un lado, física por otro lado, tecnología por otro lado. Y uno dice, pero si somos de una misma casa y somos de una misma familia, ¿por qué no existe un centro donde todos lleguen a ese mismo centro y ayude a solucionar el problema de todos? Entonces, son de las grandes preocupaciones que yo tengo. Si hay, obviamente, cada uno es una isla, difícilmente nos vamos a poder ayudar en dificultades. Cuando la facultad es una isla. No podemos tener posgrados interdisciplinarios. La interdisciplinaridad es lo más complicado que nosotros, inclusive el ministerio nos ha dicho, bueno, ¿ustedes tienen programas interdisciplinarios? Entonces, tenemos el posgrado de química, el posgrado de tecnología, el posgrado de física. Oigan, no podemos hacer un posgrado interdisciplinario. Entonces, eso genera la falta de unidad. Obviamente, también, ¿qué se genera? Obviamente, donde no podemos tener espacios académicos interdisciplinarios. Yo considero que es fundamental que la facultad piense en unidad y empecemos a generar esos espacios académicos donde el estudiante de química, de física, de química, de tecnología, de biología, llegue y todos se encuentren. Y no es por un capricho del Ministerio de Educación Nacional, sino que las áreas comunes e interdisciplinarias nos ayudan a pensar y a comprender al otro cómo piensa el mundo desde la biología, cómo se piensa el mundo desde la física. Si yo tengo espacios interdisciplinarios, voy a entender al otro. Eso se denomina como formación integral. Pero mientras seamos islas, pues desafortunadamente eso no puede surgir. Se desconocen las problemáticas internas. Que le quitaron el registro calificado a tecnología de verdad y yo no sabía eso. ¿Y por qué? Si es una facultad, todos tenemos que estar pendientes de todos. La facultad es, digámoslo así, una mamá. Listo, ¿qué procesos tiene? ¿Cómo le fue tecnología? ¿Necesitas algo? La decanatura es el centro de integración de todos esos problemas. Listo, ¿hay que hablar con quién? Con rectoría, listo, gestionemos. Pero el programa de tecnología o el programa de física o el programa de X no se puede acabar por X o Y problema. Todos gestionamos y conocemos los problemas. Y así como conocemos los problemas, debemos conocer y hacer soluciones a los problemas que tenemos dentro de la facultad. Por eso yo molesto tanto con el sentido de unidad, con el saber ético, que es muy importante, con la pertenencia, con la facultad y sobre todo la identidad. Si yo me identifico con algo, lo hago mío. Es mío y lo que le pase al programa, obviamente nos afecta a todos, sobre todo los estudiantes. Y la misma relación interpersonal con los mismos docentes, de la misma manera. Por eso considero que la decanatura tiene que ser un punto de encuentro para dar soluciones colectivas. La decanatura debe trabajar con todos. La decanatura no debe ser de solamente química o de solamente física, porque es que subió el de física, entonces el de física ayudó solamente al de física. No es una casa. Y la casa tiene que trabajar por todos. Entonces ese es el concepto de colectividad que tengo en este proyecto. Obviamente la decanatura debe dar apoyo a todos los programas de manera equitativa. No me inclino para un lado, no me inclino para el otro, busco el bienestar de todos. De todos. Que cuando uno salga de reuniones de rectoría y de proyectos de rectoría, se benefician todos los programas. Tanto pregrado como posgrado, docentes ocasionales, docentes de planta. ¿Qué propongo para los programas que tienen problemas ahorita con registro calificado? Que los otros problemas, los otros programas le enseñen al programa que no tiene registros calificados cómo lo hacen bien. Eso es compartir información. Y hay que decirle al otro, mira, yo lo hago así. ¿Sí? ¿Qué problema tienes? ¿Te puedo ayudar acá? ¿Sí? Eso es compartir información. Entonces, eso propongo para los programas que tienen registro calificado. Obviamente ellos definirán si siguen con ese programa, si se reestructura, si no se reestructura. Todo lo que tiene que ver con mallas curriculares que hay que tenerlas actualizadas. Es un requerimiento fundamental. Porque acuérdense que todo lo que nosotros tomemos como decisión afecta a la comunidad estudiantil. Es por ellos que estamos. Es por los estudiantes que estamos. Nos formamos por ellos, trabajamos por ellos. ¿Sí? Y no podemos bajar la guardia. Porque que nos nieguen un registro calificado afecta. No solamente a los profesores, sino también esencial y fundamentalmente al estudiante. Porque nuestra vida son los estudiantes. Dentro de las propuestas también que tengo es generar estrategias de retención de estudiantes. Y definitivamente tenemos que ir a los primeros semestres. Allá. ¿Qué es lo que pasa con los estudiantes que más o menos entran 30 y 5, entran 40 y estamos quedando en el tercer semestre con 20? Tenemos que montar una estrategia colectiva. Y la propuesta que yo hago es trabajar con los estudiantes de primeros semestres. Los mejores profesores evaluados, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, tienen que quedarse en los primeros semestres. Porque hay que enamorar al estudiante de la licenciatura. Eso ayuda a la retención de los estudiantes. Eso hace generar en ellos el sentido de identidad y pertenencia. Qué bueno sería que nuestros doctores de la facultad estuviesen dando clases en los primeros semestres. Para los estudiantes es muy importante. Ellos dicen, uy, un doctor. Sí, un doctor me está dando clase. Eso motiva. Eso da identidad. Eso da pertenencia. Con ellos. La otra cuestión que yo voy a plantear también, si se me posibilita esta oportunidad, es de iniciar con la generación de áreas comunes en formación. Necesitamos las áreas comunes. Necesitamos la formación interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque una de las grandes críticas que nos hacen a la educación es que definitivamente el profesor de química en un rincón y el profesor de biología en otro rincón y el profesor de tecnología, peor, en otro rincón, el de física y el de matemáticas aislados. Debemos desde el mismo pregrado, en el aula, encontrar todas las facultades en espacios académicos comunes. Y qué bueno sería que mucho más adelante en esos espacios académicos comunes, que el joven tuviese su doble titulación. Ah, es que me voy para química porque es que yo soy de biología. Y ya entendí esa dinámica. Y puedo relacionarme bien con mi par, así sea diferente. Entonces, esos estados de comunicación, esa área común se necesita, es fundamental. Las áreas comunes de matemáticas, las áreas comunes de informática, las áreas comunes inclusive del lenguaje, que es la transversalidad. Entonces, es un punto de encuentro. Eso con relación a todo lo que tiene que ver con registro calificado. Con relación a la docencia, considero que el docente está aislado de la decanatura. Y la decanatura está aislada del docente. Se lo digo por experiencia. Cada vez que yo miro la decanatura, allá está, la decanatura es en esa oficina. Allá en el búnker. Allá está, con puerta cerrada. Yo creo que necesitamos espacios abiertos, donde haya una comunicación. Y el decano tiene que estar pendiente de todo lo que se dice, de las sugerencias, de los aportes. Yo escucho, yo proceso, lo puedo llevar a un consejo y yo puedo hacer la solicitud, porque la función principal también es gestionar. Gestionar. Y cuando uno gestiona administrativamente, la experiencia me ha evidenciado que uno no debe pedir un computador. Uno debe pedir 20 para que le lleguen 5. Pero hay que gestionar. ¿Qué necesita? Profesor, usted es un duro, usted es un escritor muy duro, usted publica, usted hace. Listo, gestionemos. Profe, ¿qué quiere hacer? ¿Cuántos proyectos no tenemos muertos dentro de la facultad del profesor allá escondido? No, pues que eso nadie me pone cuidado. No, pues ahí tengo el proyecto quieto y bueno, y usted ya lo llevó a la facultad. No, pero ¿con quién hablo? ¿Cuántas cosas no se pueden generar, pero no pueden quedar muertas? Los docentes tienen muchísimas cosas para aportar y una de las ventajas que su merced le puede ayudar en la parte administrativa a un docente es hay que dejarlo construir. Hay que dejarlo construir. Porque usted no necesita decirle, oiga, trabaje. No, no hay necesidad de decirle, trabaje, porque está haciendo lo que le gusta. ¿Qué está recibiendo el docente? Apoyo. ¿Apoyo qué? En lo que no le gusta. ¿Qué es? Lo administrativo. Lo administrativo, déjenmelo, que yo le ayudo a gestionarlo. Y hay profesores ocasionales, y hay profesores de planta que todavía están aislados de esos procesos. Entonces, lo que yo considero que es fundamental desde el punto de vista de la docencia es una comunicación. Espacios abiertos para que los profesores construyan sus proyectos que beneficien la facultad. ¿Sí? Eso desde el punto de vista de la docencia. Necesitamos muy pronto una evaluación docente de la facultad. Que nuestros docentes de la facultad sean evaluados con procesos evaluativos de la facultad. No podemos ser islas. Que es que química tiene su evaluación. Entonces, no la presta. Entonces, física también la tiene. No, pues, ¿por qué no se genera desde la misma facultad un proyecto de evaluación docente? Porque se necesita también ese proceso. De los docentes más aislados de todos los procesos, son los docentes ocasionales. O sea, nosotros. Somos los profesores ocasionales hay que traerlos al programa. Profesor, usted puede aportar algo. Hay que escucharlos. Porque a veces todo se centra en cierto grupo de profesores. Que, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y los ocasionales dónde están? No hay profesores ocasionales en los procesos administrativos, en la toma de decisiones. Eso es fundamental también. Es incluir. Eso aquí ayuda a un sentido de identidad y pertenencia. Si yo pertenezco, yo me comprometo. ¿Sí? Pero la reacción de muchos, y lo digo por experiencia, a veces digo, no, pues, ¿para qué incluyo yo si a mí no me tienen en cuenta? O sea, mejor yo me aíslo, ¿no? Eso es para los profesores de planta, no para nosotros. Entonces, no deben existir diferencias entre un profesor de planta y un profesor ocasional. Estamos trabajando por lo mismo. Trabajamos por lo mismo. Que es la formación de los estudiantes. Ese es el punto con relación a la docencia. Con relación a investigación. Hay semilleros muy buenos. Muy buenos. En algunas facultades. Pero hay otras facultades que ni semilleros tienen. Que están muertos. Qué bonito sería que esos docentes que tienen grupos de investigación A, tuviesen estudiantes de pregrado. Un semillero. O sea, es posible, profe, mire, usted es un grupo A, súper. ¿Cuál es su semillero de pregrado? Ah, no, yo solamente tengo maestría. ¿Sí? Yo creo que el docente, doctor, que tiene investigación y que tiene grupos de A, debe acercarse al pregrado. El muchacho debe conocer qué hay desde lo académico. Yo considero que el doctorado tiene muchas cosas. Una cosa es el discurso del doctorado y de los doctores. Y otra cosa diferente es el discurso que tiene el docente de pregrado. Los conocimientos son diferentes. Y uno dice, bueno, ¿y ese conocimiento que está allá, por qué no lo bajan? El estudiante también puede tener acceso a ese conocimiento. ¿Sí? Es que creamos las mismas barreras, inclusive se crean barreras en esos espacios de conocimiento que son tan importantes en investigación. En investigación también me parece muy importante todo lo que tiene que ver con el comité de ética. Sí, la universidad tiene un comité de ética. Pero bueno, ¿y la facultad? ¿Cómo orienta el proceso de comité de ética y de todos los procesos que realiza este comité hacia la facultad? La ética es importantísima. La ética en la investigación, en química, biología, física. Yo creo que nosotros no podemos sacarla. Es fundamental que reintegremos ese comité de ética a toda la facultad. Las investigaciones, los proyectos deben actuar en torno a ese comité de ética. ¿Sí? Porque nosotros estamos trabajando con seres humanos. Algunos están trabajando con seres animales, otros con fauna. Y su merced conoce el comité de ética para hacer investigaciones de acuerdo a esas dimensiones, lo humano, la flora y la fauna. Cuando hace sus investigaciones, considero que ese es un punto muy fuerte que nosotros debemos abordar también. En sí, para mí, todo lo que tiene que ver con una decanatura cobija la unidad, la pertenencia, la identidad y la ética. Donde se aceptan las diferencias. Donde se comparten las dificultades y donde se comparten las soluciones. Si no existe eso, podemos hablar palabras preciosas, hermosas, divinas, que yo hago, que yo deshago. Pero si hay barreras entre nosotros mismos, la facultad no crece. La facultad no va a salir de los problemas que tiene. Eso es así de una manera muy lacónica la propuesta que les traigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Diana. Voy a hacer un cambio al que inicialmente había indicado. Creo que es mejor que el profesor también tenga la posibilidad de presentar antes de hacer las preguntas. Y mejor al final hacemos las preguntas particulares. Y pues si tenemos algunas para los dos, ellos responderán ahí. Con las caras que asentimos ese cambio en el procedimiento. Muchas gracias. Entonces vamos ahora a continuar con la presentación del profesor Leonardo Fabio Martínez. El profesor Leonardo Fabio Martínez Pérez. El licenciado en química de nuestra universidad. Y también es magíster en docencia de la química de la misma universidad pedagógica nacional. Es doctor en ciencias, perdón, es doctor en educación en ciencias por la Universidad Estadual Paulista de Brasil. Es profesor e investigador de los programas de licenciatura en química, maestría en docencia de la química. Y del doctorado interinstitucional en educación. Es director y fundador del grupo de investigación Alterna Ciencias, categoría A en conciencias. Es investigador senior en conciencias. Actualmente es editor de la revista Tecnetis Temelidaxis, que es la revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Es vicepresidente de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación y Química. Tiene experiencia en publicaciones nacionales e internacionales en el campo de la educación en ciencias, en los temas del enfoque CTSA, en la formación de profesores, en cuestiones socioscientíficas, en el conocimiento didáctico del contenido en química y en la argumentación y la epistemología de las ciencias. Dentro de sus publicaciones se destacan aproximadamente 20 artículos, 5 libros, 12 capítulos de libro y más de 60 ponencias presentadas en eventos. Además de haber sido director de trabajos de grado en la maestría y en el pregrado. Ha sido también coordinador en proyectos de investigación, tales como cuestiones socioscientíficas en la enseñanza de las ciencias y el programa, perdón, discurso y enseñanza y programa colombo-brasileño de formación de profesores de ciencias en el Telfaz Universidad Escuela. También fue co-investigador de otros proyectos de investigación asociados al conocimiento didáctico del contenido en química y del semillero de investigación didagoquémica. Fue coordinador también del programa de licenciatura en química y coordinador de investigación del departamento de química. También pues cuenta con experiencia como profesor de ciencias en educación básica primaria, secundaria, media, educación de jóvenes y adultos y también pues universitarios. Fue asesor pedagógico de varias instituciones destacando en posa nación de muchachos. Y actualmente es el decano encargado de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Entonces le damos la bienvenida al profesor Renato para su presentación. Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. En primer lugar quiero pues agradecer la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes la propuesta. La decía a la profesora Lida que es la decana encargada del proceso. Por supuesto a la profesora Diana Sastoque que ha presentado una iniciativa importante para la facultad. A los profesores de la facultad que nos acompañan, de los distintos departamentos. A todos los estudiantes de pregrado y postgrado. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, yo quiero partir diciendo que pues soy hijo de esta casa. Este año cumpliría 20 años en la Universidad Pedagógica Nacional desde que inicié mis estudios de pregrado en el programa de licenciatura en química en 1997. Durante estos casi 20 años he tenido la oportunidad de vivir la universidad, la facultad y el departamento que digamoslo así fue en mi cuna, pues intensamente desde el rol de estudiante, donde allí fui representante del Consejo Académico y desde el rol de profesor y actualmente de directivo. Bien, es producto digamos de esa historia, ese caminar por la universidad que planteó esta propuesta y también quiero decir que es una propuesta colectiva, agradecerle a varios colegas que me han aportado a su construcción. No es un ejercicio individual. Bien, mi propuesta está estructurada como en tres elementos fundamentales. El primero de ellos es el contexto histórico, que es fundamental reconocerlo, qué es la facultad, qué ha sido y qué puede ser en el futuro para poder situarnos. El segundo elemento, un diagnóstico, qué hay en la facultad, cuáles son como los principales problemas que hay y cuáles son las principales fortalezas, porque yo creo, y lo voy a evidenciar, que hay más fortalezas que debilidades y las debilidades las podemos convertir en oportunidades. Y por último, pues a partir de este contexto histórico y este diagnóstico que hago de la facultad, pues están las propuestas y los desafíos actuales en nuestra facultad. Bueno, vamos a empezar con el contexto histórico. Bueno, hay que decir que la facultad hay que rastrearla desde el mismo origen de la Universidad Pedagógica Nacional. Todos sabemos que el origen de la Universidad Pedagógica Nacional está en la Escuela Normal Superior. Que después está la Escuela Normal Superior de Varones y la Escuela Normal Femenina. Desde allí, ya en la década del 50, en el caso de la Escuela Normal Femenina, habían facultades y pues había facultad, por ejemplo, de Matemáticas y Física, Biología y Química. Es decir, que el problema de la formación de profesores en los campos disciplinarios de nuestra facultad, pues tiene prácticamente 60 años, hay que decirlo. Luego, en la década del 60, pues hay toda una serie de leyes, decretos, que pues obviamente no me voy a poner aquí a contarles esto. Pero sí hay que decir que en la década del 60, ese día de facultades se repiensa y se crean los departamentos. Allí crea el Departamento de Biología, Física y Química y Matemáticas. Y, digamos, estos se van después, más en la década del 80, van a ser la facultad tal cual como la conocemos hoy en día. Hay que decir que lo que se conocía antes como Artes Industriales es lo que actualmente es el Departamento de Tecnología. Lo que quiero señalar aquí es que la facultad y sus departamentos tienen una tradición. Y eso es importante reconocerlo para poder, digamos, seguir hacia adelante. Y esa tradición histórica tiene que ver con el mismo origen de la Universidad Pedagógica Nacional, pues dedicada a la formación de profesores. Pero además hay que decir que esa tradición histórica de 60 años, lo más relevante es que nuestros profesores, estudiantes e investigadores y directivos han constituido unos campos de conocimiento muy claramente reconocidos nacional e internacionalmente, en donde se produce conocimiento en esos campos de conocimiento. Esos campos tienen que ver con precisamente la educación en ciencias. He utilizado la expresión educación para referirme de manera más amplia a todos los problemas asociados a la formación, que tiene que ver con la, por supuesto, las didácticas específicas, la enseñanza, que tiene que ver precisamente con las disciplinas. Pero la educación, en términos antes, nos permite, digamos, ampliar el horizonte, que implicaría enseñanza, que implicaría también todo el ámbito pedagógico y disciplinar que está asociado al mismo. Allí tenemos entonces ese gran campo de la educación en ciencias, donde tenemos la educación en química, la educación en física, la educación en biología, el campo de la educación matemática, que es muy rico y muy interesante, y el campo de la educación en tecnología. Nuestra facultad tiene producción y tiene revistas en estos campos, o libros, en muchas investigaciones desarrolladas. En el primer campo, pues, tenemos nuestras revistas que ustedes conocen, en T, biografía, la revista estudiantil muy importante, en preimpresas, en química también hay Maduquín, el BPDQ. Pero eso, ¿eso qué representa? Que efectivamente hay un mecanismo, un instrumento de divulgar el conocimiento que produce nuestra comunidad. Y, pues, también hay gran cantidad de producción en el campo de la educación matemática y en el campo de la educación de las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, la facultad en ese campo de conocimiento, pues, hemos aportado los aspectos misioneros de la universidad. ¿Cuáles son los aspectos misioneros? La docencia, la investigación y la colección social. En la docencia, pues, nos hemos dedicado a formar profesores. Allí, para ello, pues, hay unas discusiones de tipo epistemológico, de qué significa formar profesores en disciplinas particulares, necesariamente, debemos preguntarnos desde el punto epistemológico, por ello, del punto de vista didáctico, curricular, y, por supuesto, pues, los fundamentos disciplinares y las didácticas. Esto, pues, está articulado necesariamente a la investigación, que tiene que ver con la producción y divulgación de conocimiento asociada a esos procesos formativos que desarrollamos en la facultad. Allí hemos producido nuevas concepciones, esquemas, teorías y modelos para la enseñanza, materiales de diferentes modalidades del sistema educativo colombiano. Entonces, entonces, esa investigación también está asociada a un componente innovativo. Allí tiene que ver con aplicación y evaluación de modelos alternativos, tiene que ver con proyectos de investigación por parte de los grupos, prestados de servicios y asesorías, y, por supuesto, el tema de la proyección social, que es cómo interactuamos con el entorno, con el contexto. Obviamente, nuestra facultad y nuestros departamentos, pues, en esa interacción la hemos hecho de manera tímida, hay que decirlo, pero la tenemos. En la práctica ha sido la mejor forma de interactuar en la proyección social. Los proyectos, digamos, de extensión de participación de algunos profesores de nuestra facultad, pero allí, digamos, la apuesta ha sido también, pues, por contribuirle a construir un país con convivencia, el problema de hacer respeto a las condiciones alternativas del otro. Y también crear y consolidar redes nacionales internacionales que estén en la proyección social. Bueno, esto es un recorrido muy rápido de lo que es un poco el contexto histórico de lo que es nuestra facultad, que nos permite ahora les preguntarnos, bueno, ¿qué somos en este momento? ¿Qué somos y qué podremos ser en el futuro? Bueno, para responder a esa pregunta de qué somos, pues, actualmente en 2017-1, presento un diagnóstico de lo que es la facultad. La facultad actualmente, yo creo que es muy importante en la universidad. La facultad, nosotros tenemos seis programas de pregrado, que ustedes los observan allí, de los cuales cuatro están acreditados de alta calidad. Solamente dos están en espera de acreditación. Tenemos siete programas de postgrado, allí nosotros tenemos cuatro maestrías, como pueden apreciar, de las cuales tres están acreditadas. Es la única facultad de la Universidad Pedagógica que tiene tres maestrías acreditadas. ¿Sí? Eso es importante. Tenemos, pues, las otras tres especializaciones. Y aquí yo quiero hacer articulación. La facultad también está presente en el doctorado. Nosotros tenemos un énfasis en educación en ciencias, donde hay colegas de varios departamentos de la facultad. Y creo que eso allí hay que potencializar. Bueno, nosotros tenemos actualmente 2.325 estudiantes en nivel de nivel de pregrado, lo que representa el 25% de los estudiantes de la universidad, son las cuartas partes de la universidad. Tenemos 13 programas. Tenemos el 38% de programas de toda la universidad. Y aquí está eso. Y tenemos también el 25% de profesores de toda la universidad. Y allí está la distribución entre profesores de planta, profesores ocasionales y profesores catedráticos. Bueno, entonces, a nivel de docencia, pues, hay una potencialidad grandísima, una gran responsabilidad para las futuras administraciones de la facultad, mantener lo que se ha hecho con las manos de muchos, porque eso ha sido un trabajo de muchos y de entre otras administraciones. Entonces, mantener esos niveles que hay en la facultad es un gran desafío y un gran reto. A nivel de la investigación, creo que la facultad está muy bien en términos de la universidad. Cuando miramos las últimas convocatorias de conciencia de medición de grupos, nosotros tenemos, digamos, en relación con el total de datos de la universidad, el 26.6% de nuestros grupos están categorizados en conciencia. Es decir, es que es muy semejante la relación, casi que la cuarta parte, tanto somos en docencia y en investigación, pues, también. Allí tenemos 20 grupos categorizados y hay una distribución, pues, interesante a nivel de las diferentes categorías. Esta es la participación de nuestros profesores en términos de su clasificación en conciencias. Entonces, aquí está y cómo ellos participan y qué categoría tienen esos profesores y también el total de grupos en los cuales están los profesores. Entonces, allí, pues, observamos que nuestros profesores de planta allí se han hecho un importante esfuerzo para estar categorizados. Obviamente, catedráticos y ocasionales es menos. Fíjense que abajo en la tabla de tipo de vinculación, pues, hay que hacer un gran esfuerzo para poder que nuestros profesores ocasionales se vinculen a grupos de investigación. ¿Sí? Ahí está el problema. Primer problema, sí, claro, los profesores catedráticos y ocasionales, más que todos los catedráticos, pues, no están articulados directamente en las dinámicas de investigación de los grupos. Entonces, aquí la pregunta es cómo hacemos para que los grupos también articulen a estos profesores que son, sumándolo los dos, pues, la mayoría que están responsables de la docencia. Esto ayudaría también a innovar las prácticas de los profesores en el aula en relación a partir de la investigación. Bueno, hay esos datos. Hasta el momento tenemos lo que es un poco diagnóstico de docencia, formación, investigación, pero actualmente también hay, pues, unos desafíos institucionales que debemos atender, no somos una rueda suelta en la universidad y hay una apuesta en ese momento que es el plan de desarrollo institucional. Una universidad comprometida con la formación de maestros pone a Colombia en paz. Hemos logrado en la facultad tener tres proyectos de inversión que son muy importantes, yo creo, en términos de ese plan de desarrollo y en términos de las demandas actuales del país. Hay uno relacionado con currículo y ambiente, otro con participación del Open en redes ambientales nacionales e internacionales y otro que es el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico. Bueno, entonces allí estos proyectos ya están, digamos, andando y la idea, por ejemplo, del primer proyecto de currículo y ambiente es establecer unas orientaciones para todos los programas donde podamos pensar cómo articular de mejor manera el tema ambiental a los currículos, a la formación del futuro profesor. Hoy en día la crisis ambiental, que es una crisis paradigmática, es una crisis compleja, que tiene que ver con lo científico, con lo social, con lo tecnológico, con lo político, implica que el futuro profesor, sin importar el área en el cual se desempeña, pues trabaja en los temas ambientales. Entonces allí eso es una cosa muy importante para el tema de la sustentabilidad del planeta. Hay que decir que estos tres proyectos de inversión, los dos primeros, están asociados a un eje del plan de desarrollo que se llama Universidad de Sustentabilidad, que fue un eje que nació en la facultad. Hay que decir que los esfuerzos en su momento del profe Fidel, que era editor del departamento de Química, la profe de la Constanza de Biología, yo estaba en la comisión de todo el tema del PDI, fueron muy importantes para que se consolidara ese eje 4, Universidad de Sustentabilidad. O sea, eso es un aporte de la facultad de Ciencia y Tecnología y por esa razón esos dos proyectos están desde la facultad y la apuesta es que podamos aportarle a toda la universidad. Pero sería muy interesante que lo llegáramos ya a pensar lo ambiental a nivel de facultad en los currículos. Y el otro proyecto de inversión, que es la participación de la universidad en redes, tiene una intención muy interesante y es lograr crear una red de formación de profesores en lo ambiental, porque las redes que hay son en el ámbito global de lo ambiental, pero no situadas en el tema del profesorado. Entonces sería una manera de proyectarnos al país. Y el Centro de Innovación de Desarrollo Educativo Tecnológico se piensa como un elemento que una unidad, digamos, de apoyo académico para todos los programas en términos de las TIC, Tecnologías de la Innovación y la Comunicación, en términos de potencializar las distintas iniciativas que tengan los programas en este ámbito. Otra, digamos, otra situación actual, estamos en un tema de reforma. hay que decir que el Decreto 2040 es 20, el Decreto no, exactamente lo que voy a decir aquí, el Decreto 2450 del 2015 y la Resolución 2041 del 2016 le han puesto un desafío grandísimo a las universidades. Y en cierta medida esto clama una política internacional que va en contra de los programas de licenciatura y es precisamente cada vez lesionar más programas de licenciatura. Esta política internacional puso como obligatoria la acreditación de alta calidad. Primero eso. Y segundo, equiparó dos procesos que tenían naturaleza distinta. Recordemos que la acreditación del espíritu no es ese. La acreditación es un proceso voluntario que las instituciones hacen y se montó todo el modelo para dar cuenta de la calidad de los programas. Y voluntariamente desarrollan los procesos. Claro que todo el mundo está en la exigencia de hacerlo así pero es diferente ponerle la obligatoriedad a los programas de licenciatura y los demás programas no, porque en ese momento no tienen la obligatoriedad. Y eso tiene unas repercusiones concretas en el ámbito de licenciaturas. En lo que hemos se ha trabajado en el SUE de Bogotá, ¿sí? Hay que señalar los siguientes datos que son preocupantes a nivel de las licenciaturas. El mismo, digamos, el mismo CNA haya sacado unos datos que tienen que ver con los siguientes. Se estima que se pierdan los registros calificados de 200 licenciaturas en el país por temas de aplicación de esta política. O sea, que se perderían cerca de 40.000 cupos ofrecidos especialmente en las regiones. Aproximadamente hay un número de licenciaturas que entraron a los propios de acreditación que son 174. De esos 50 ya no alcanzaban el reconocimiento. Es decir, nosotros estamos enfrentando una política complicada en donde pues hoy en día la acreditación más allá de que sea un reconocimiento del ministerio y más allá que sea una amenaza es una oportunidad porque lo más importante es que ha posibilitado generar procesos de autoevaluación para que los mismos programas mejoren lo que están haciendo y ahí es que está la fortaleza. Entonces, un elemento digamos muy clave es que esa orientación nos ha obligado también a revisar la normatividad. La 2041 pudo unas exigencias a nivel de las prácticas pedagógicas, a nivel de la segunda lengua que hay que revisar y la normatividad cuando la contempla. Entonces hay una propuesta de reforma al Estatuto Académico y al Reglamento Académico que hay que participar y en estos digamos dos, cuatro, seis puntos fundamentales de esa reforma hay profesores de nuestra facultad que debemos seguir allí aportando en ese proceso de reforma en la universidad. Bueno, hasta ahí como los elementos sintéticos y centrales del diagnóstico de lo que en este momento tenemos obviamente habrán más escogidos los que considero son más problemáticos y centrales pero ya en las propuestas ampliaré un poco más. Vamos entonces a la parte de propuestas y desafíos. Bueno, lo primero, primero, digamos la primera propuesta y el primer desafío. Tenemos que ante esta política internacional y nacional que como lo decía por ejemplo equiparó los dos procesos un proceso de registro calificado que en la normatividad como estaba antes los programas que obtenían acreditación de alta calidad casi que el registro era por oficio resulta que para los programas de licenciatura no señores entonces le toca a uno hacer todo el proceso de registro ¿sí? Es decir acreditarse en una garantía que tenga el registro mejor dicho es complicadísima esa política no es como antes que era por oficio hay que hacer todo el proceso de registro a la normatividad eso es un proceso súper desgastante y a su vez pues la acreditación de alta calidad esto es concreto mire nosotros nos negamos los registros de los programas pero los conceptos de los pares académicos de las visitas electrónicas y tecnológicas eran favorables es decir esos programas casi que se van a acreditar se van a acreditar con seguridad porque estamos trabajando en ello pero nos negamos los registros bueno ya se ha hecho todo un trabajo y efectivamente y se negamos los registros ¿por qué? por tres cosas primero porque no teníamos los convenios de práctica pues lógico a cada decisión de normatividad el periodo es muy corto para sostener prácticas con la Secretaría de Educación donde solamente los puede ser más el rector o formalizar convenios con las instituciones privadas entonces allí hay un desafío fundamental debemos formalizar los convenios con las instituciones privadas debemos sacar adelante los convenios con las Secretarías de Educación y superar eso segundo elemento la necesidad de articular más la investigación para soportar el pregrado en el caso de tecnología porque en el caso de otros programas yo diría que eso está bastante articulado pero en el caso de tecnología esa fue digamos la segunda razón de la negación de los programas y la tercera razón es que no tenían muy claro cómo es que lograban los 50 créditos de práctica pedagógica es decir cómo evidenciaban realmente espacios formativos para la práctica entonces ese tema de la práctica es fundamental entonces el primer elemento es que debemos fortalecer los programas que tenemos debemos seguir digamos articulando en este caso la investigación al pregrado buscar la articulación entre pregrado y podrado necesitamos buscar amplia la participación de los procesos de internacionalización y fortalecimiento nacional de relaciones interinstitucionales son muy importantes dos cosas en el ámbito nacional y en el ámbito internacional no hay descapacidad y no porque solamente una resolución lo diga en el mundo actual pues un mundo como el de hoy globalizado requiere el aprendizaje de una segunda lema claro en toda la política nacional lo que ha predominado más y por las pruebas y demás ha sido el inglés la universidad ha hecho una apuesta por una segunda lengua y creo que en la facultad también podemos hacerlo sabemos que la literatura que existe en el campo en el campo de la ciencia la tecnología inclusive en la educación en ciencias tecnología y matemáticas pues la mayoría está en inglés y sí yo creo que la mayoría de programas han hecho esa apuesta pero también podemos pensar en otras lenguas que ya la universidad ha trabajado en ello hay que fortalecer los procesos de investigación y de la práctica educativa pedagógica y didáctica en la facultad allí hay un elemento clave la resolución le exige a uno que los programas de pedagógicos tengan un soporte más en investigación eso necesitamos también pensarlo de cómo es la investigación en la formación del futuro profesor aquí es la primera propuesta de fortalecimiento académico de programas de pedagógicos en los elementos que he planteado el segundo elemento fortalecimiento de la investigación hay que consolidar el comité de investigación de la facultad como una instancia dinamizadora de los procesos orientados a la articulación de los grupos de investigación y eso en la presentación de nuevas propuestas en convocatorias internas y externas ese comité de investigación nos va a ayudar ya digamos de ellas trabajar en el espacio que se ha llamado jornada de investigación porque ahí sí como decía la profesora Diana estamos muy desarticulados en términos de en ocasiones somos islas en ocasiones no nos conocemos entre los mismos departamentos y eso fue claro no nos conocemos en términos de lo que hacemos porque seguro que yo conozco a todos los profes de la facultad porque somos muy pequeños bueno de planta o por lo menos de planta así y ocasiones de catedráticos pues muchos pero en el momento todos nos conocemos como personas pero no lo que hacemos y eso fue claro en la primera jornada de investigación donde había una gran cantidad de proyectos de investigación que hacen los colegas de química de física de biología de tecnología pero ni siquiera los conocen entonces ahí sí creo que es importante seguir fortaleciendo el tema de las jornadas de investigación como un encuentro para conocernos lo que estamos produciendo y poder mirar cómo lo articulamos a la docencia allí se está trabajando en este comité de investigación en crear un boletín de la facultad que se llama Voces en Cuentros en Investigación de la Facultad en donde podamos precisamente el primer número va a divulgar lo que se hizo en esa primera jornada de investigación ya está pensada la segunda jornada de investigación en donde vamos a tener la oportunidad de escuchar proyectos ya intergrupos interdepartamentales porque si bien es cierto estamos aislados hay gente ya se está también trabajando en ello no de la generalidad pero ya hay gente que está trabajando en tres departamentos entonces por ejemplo el proyecto de las brechas de la calidad de los programas de licenciatura que coordenan el profesor Valbuena el proyecto que coordenan la profesora Anidia Tuay sobre el tema de capacidades científicas el pensamiento crítico y un proyecto que coordenan el profesor Camilo Valderrama sobre el tema de la investigación como estrategia pedagógica en el marco del programa Ondas bueno entonces sería allí lo del comité pueden fortalecer las jornadas y el boletín bueno apoyar a la consulidad de semilleros miren hace seis años solamente existían más o menos cinco semilleros en la facultad hoy en día existen 25 semilleros registrados en el CIU eso quiere decir que los estudiantes se han organizado en procesos de formación en investigación que debemos seguir fortaleciendo consolidando apoyo a la participación de los grupos de investigación en convocatorios como conciencias el modelo de medición ya fue publicado está más complicado más exigente hay que mirar cómo desde la facultad se apoya a eso se está pensando en cómo hay monitores que apoyen ese proceso desde monitores AC apoyo a la participación en redes de investigación es muy importante fomento a la cuestión de proyectos de investigación gestados con alianzas internas y externas ya hay ejemplos de ello estrategia de fomentar la investigación en los programas de licenciatura fomento la cuestión de proyectos de investigación gestados por esas alianzas y pues aquí un tema de seguir fortaleciendo las publicaciones de la facultad el tercer desafío y la tercera propuesta es la participación proactiva en las apuestas del PDI ya como lo dije sería a través de los tres proyectos de inversión que hemos venido planteando en el diagnóstico que mostré eso es lo que es la inversión aquí tenemos de alguna manera hay profes que están trabajando en la facultad pero hemos sido muy tímidos en ello al tema de la cátedra de la paz al tema de la generación de propuestas para el tema del posconflicto en SUE que el sistema universitario estatal es capítulo Bogotá en el convenio que se hizo va a haber un recurso muy importante para presentar propuestas de investigación en ese ámbito de la paz la facultad de alguna manera debemos decir algo frente al tema bueno la participación en proyectos de facultad como los que tenemos actualmente que tienen que ver con hay un proyecto muy interesante ya tenemos programa en la pedagógica radio se llama con sí tecnología ya se han digamos planteado seis programas al aire hay que seguir incentivando la creación de programas de la facultad para poder divulgar lo que hacemos cuarto punto muy importante participación responsable y democrática preocupa que no hay representante de los estudiantes del consejo de facultad no hay representantes de egresados es necesario que los estudiantes se empoderen de los espacios y tenemos que dinamizar eso el reglamento estudiantil posibilita la idea de consejos estudiantiles pero en la facultad los consejos estudiantiles están débiles hay que mirar como se fortalecen los consejos estudiantiles se fortalecen las representaciones y pues de alguna manera hemos creado un espacio muy abierto que se ha llamado pensando en la universidad de la facultad que es un espacio democrático de discusión que hay que seguir potencializando construyendo una cultura del buen vivir y el bienestar humano estoy muy de acuerdo con lo que dice la profesora Diana de que a veces estamos muy en el mundo académico y administrativo y nos olvidamos del otro del ser humano la persona allí hay que trabajar en esos espacios de encuentro y de alguna manera hay que ver cómo se enfrenta el tema de consumo de sustancias ecoactivas prevención por lo menos debemos hacerlo y el tema pues del uso de poder de espacio público es algo problemático pero pues de alguna manera habrá que pensarlo estos son elementos a nivel de la propuesta del plan de acción de la facultad ya muy rápidamente para terminar la idea aquí es poder seguir apoyando los diferentes programas en sus iniciativas se han ampliado un poco los criterios para presentar proyectos de facultad que tengan que ver no tanto porque un límite de horas sino más bien por sus productos y qué es lo que hacen y qué aportan a la facultad es decir cómo articulan los departamentos cómo articulan el plan de acción cómo articulan las demandas actuales ya tener unos criterios más académicos para poder pensar el tema de los proyectos de facultad continuar fortaleciendo el tema de los congresos de la facultad los eventos que hay creación de seminarios permanentes para el profesorado de la facultad y pues hasta ahí sería el último punto que es las propuestas a luz del plan de acción de la facultad terminaría con esta frase que articula pues un poco las reflexiones de Paulo Freire el tema de la ciencia dice mi práctica profesional que es la práctica docente al no ser superior ni inferior a ninguna otra excede de mí un alto nivel de responsabilidad ética de la cual forma parte de mi propia capacitación científica entonces muchísimas gracias por el tiempo y la atención bueno muchísimas gracias al profesor Leonardo Fabio y también a la profesora Diana Gutiérrez vamos ahora a las preguntas de los asistentes entonces voy a dar una ronda de palabra nos miramos entonces voy a que levantemos la mano un profesor de justicia dos la profesora Sandra tres la profesora Yolanda cuatro Tatarina cinco la otra estudiante vamos hasta ahí les pido que no nos tardemos más de dos minutos en la intervención pues para que tengamos toda la posibilidad de escucharte después de las cinco 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 intervenciones pues pasarán los profesores a dar respuesta en la boca entonces voy a pasar el micrófono gracias para la grabación nos tocaba para la grabación les pido que vayamos pasando aquí gracias buenas tardes lo que voy a decir espero que no sea no lo tomen como una cuestión personal pero va a ser personal porque es directo lamentablemente la profesora Diana que en ningún momento de su discurso no va a biología o no va a química física, tecnología pero nunca a matemática no sé si hay problema ahí de de alguna restricción en ese sentido porque tengo que decir que el departamento de matemáticas tiene tres programas nada más y nada menos dentro de la facultad entonces eso no me gustó lo mismo no me gustó cuando el profesor Leonardo habló de la presentación de los grupos de investigación sorprendentemente nombró a química física biología y no nombró a matemáticas cuando matemáticas tiene su presupuesto entiendo que puede ser un laxos o puede ser gratos recuerdos mire uno yo los escucho los escuché atentamente y tengo pues algunos comentarios que no lo voy a hacer pero si quiero tocar directamente las cosas en este sentido el estatuto académico que se está discutiendo lleva en sí mismo unas frases como las siguientes sé que muchos de aquí son amigos de ellos pensamiento crítico y la pregunta mía es esta debe en un reglamento perdón en un estatuto académico figurar una tendencia ideológica o debe ser para una universidad abierta que controvierta que reflexione etcétera entonces yo sobre eso pienso que en esa proyección que se está haciendo no debe aparecer ese tipo de circunstancias en segundo lugar hay una cuestión de rapidez en todo lo que se hace cuando llevamos en esa administración más de tres años creo que ya llevamos tres años o vamos a ocurrir tres años y ese era un proyecto que vio plantearse inicialmente para hacer esas reformas y cargos yo quisiera saber de los proponentes que opinan sobre eso primero el propio estatuto académico y en segundo lugar la velocidad con que se quiere que se apruebe o se adelante ese tipo de cosas en segundo lugar o tercero se me olvidó quiero decir lo siguiente y esto va por una anécdota recientemente me encontré con una persona que me conoce que yo la conozco fuera de la universidad hace rato que no participa en la universidad y me dijo oiga es verdad que esta universidad es cada vez más confesional y yo quedé sorprendido pero como como pueden decir eso yo quisiera que ustedes se pronunciaran sobre ese aspecto de una universidad que puede reflejar aunque no lo sea o si lo es gravísimo que sea cada vez más confesional muchas gracias muchas gracias seguimos con la profesora Sandra Sandoval buenas tardes a mi me surgen de las dos presentaciones un par de preguntas que son puntuales con respecto a la presentación que hace la profesora Diana hizo en varias oportunidades énfasis en la interdisciplinariedad y en el ciclo común y yo no sé si como yo pienso que hay que hacer una diferencia entre lo que se reconoce como interdisciplinariedad y lo que se reconoce como común creo también que es importante en las dos propuestas también se hace mucho énfasis en eso último en lo interdisciplinario en la integración pero se deja muy de sublayo o no se nombra la fortaleza de las disciplinas o sea llevamos bastante tiempo donde lo importante es fortalecer la comunicación la relación entre grupos entre disciplinas pero sin perdiendo de vista el fortalecimiento de la unidad que sería la disciplina el grupo entonces yo haría como un llamado a eso que también es importante fortalecer la enseñanza de la química de la física de la biología antes o a la par de pensar los ámbitos interdisciplinarios hay un asunto que nombraba el profesor Leonardo que me parece muy interesante por los impedimentos que últimamente se han tenido en ese aspecto y porque ha afectado directamente los programas en los que yo participo que es la participación de los catedráticos en los procesos de investigación usted lo nombró como problemática sin embargo no veo como un aspecto una estrategia que que se avizore para la participación de los catedráticos en investigación son cada vez más los obstáculos de la participación y la negación de la participación de catedráticos en los procesos de investigación que las oportunidades por último yo sí quisiera que avizoráramos algún elemento o alguna estrategia de no sólo pensar la decanatura como un ejercicio para la facultad sino la decanatura en relación con la universidad y en relación internacional como institucional hacia afuera porque creo que nos estamos quedando mucho como en las estrategias para la facultad muchas gracias no a la profesora Yolanda gracias buenas tardes a todos y a todas en la primera también te preguntas pues agradecer a nuestros candidatos a la doctora como tal las dos preguntas son generales y hay una tercera particular para la doctora Leonardo cuando uno se escucha a nivel general uno puede decir que hay una interpretación de los aspirantes a quien la facultad debemos atender una articulación una unidad el profesor Leonardo se senta en los programas de pregrado de postulado de lo que tenemos en la universidad y la profesora Diana en estos programas pero en algún momento desaparecen los departamentos yo me acuerdo que en algunas de las presentaciones de los que estuvimos cuando estábamos a la red de la convocatoria para lectores de departamentos el profesor Leonardo nos hizo a varios de los aspirantes una pregunta que era ¿cuál es su opinión frente a la suspensión administrativa de una estancia llamada departamentos? entonces eso nos pone a pensar en que nos vamos a fijar solamente con programas de pregrado de postulado y pues sería como la idea general que uno alcanza como a leer o por lo menos alcanza a interpretar lo que menciona entonces me gustaría conocer esa opinión porque en ese momento se me hizo como aspirante una segunda pregunta tiene que ver con en las propuestas de estatuto que tenemos actualmente nos llama la atención pues a un grupo a nivel de docentes de la facultad sobre todo los que ya hemos ya más de 25 años como docentes en una institución el pensar en un núcleo único en un saber educativo un saber pedagógico como si la pedagogía fuera como el saber fundante y como decía Rótica hace un momento la profesora Sandra donde nos queda la didáctica de las disciplinas específicas efectivamente porque es que ese saber único y ese saber fundante estaba con la ley del 80 del 80 por allá cuando nos formamos licenciados en esa época teníamos núcleos comunes y por alguna razón efectivamente nosotros cambiamos y en este momento hablamos de las didácticas específicas que eso es lo que estamos haciendo en la parte de nivel de la educación y en Química hay un entero que nos pintaron recientemente y yo paso y yo leo y dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla entonces cada vez que yo paso y yo se leo allá y me quedo pintadito pienso en el estatuto general me llamó la atención en la diapositiva número 7 del profesor López Leonardo cuando nos presenta dice facultad de ciencias de la naturaleza guión tecnología guión matemáticas ahí sí me da pena con los asistentes que le hayamos cambiado el nombre de la facultad de ciencias de tecnología y no me haya dado cuenta disculpen el de verla pero ahí sí me da pena muchas gracias gracias vamos con Catalina bueno buenas tardes a todos bueno tengo varias preguntas para la profe Diana y para el profe Leonardo la primera va dirigida a la profe Diana y es con respecto a que ella habla de una unidad pero pues cuando ella habla de unidad queda muy a la arriba con la perspectiva que tiene la profe respecto a esto entonces me gustaría pues que yo usara mejor ella que consigue como unidad cuando ella habla también de que hay dificultades con la actualización de los currículos recordemos que con la resolución de la ley de 41 y el decreto 24 y 50 ya hay una obligación de actualizar los currículos y no solamente eso sino con la reforma de los estatutos también se aborda este tema entonces pues queda muy complejo como entender que esto ya o sea como que va a ser como un objetivo de la decanatura o a qué se refiere en específico con la actualización de los currículos y teniendo en cuenta también que el plazo de la renovación del registro calificado de las diferentes licenciaturas es hasta el día 9 de junio de este año si no se renuevan los programas que se tienen que renovar pues se van a cerrar las licenciaturas cuando la profe habla de áreas comunes desde mi perspectiva o lo que entiendo habla directamente de la unificación de las licenciaturas algo que en el 2015 pues todos los estudiantes y la gran mayoría de los profes pues no estamos de acuerdo que de una u otra manera lo está imponiendo el borrador de resolución que el ministerio estaba dando a conocer y la profe Diana también habla de que el área común es como un objetivo de la decanatura pero entonces ¿por qué hablar de esto como un objetivo de una decanatura? como si fuera una imposición cuando se tienen que dar las discusiones pertinentes con todos los que hacen parte de la facultad y en específico con los estudiantes que pues es la mayor cantidad de población y lo otro es cómo trabajar con los estudiantes porque la profe en ningún momento menciona eso cómo trabajar con los estudiantes en espacios de participación que aborden los temas que le concierne a la facultad y a la universidad o sea en ningún momento pues la profe habló de los consejos estudiantiles de las representaciones de los estudiantes cuando es un factor esencial y fundamental pues en la facultad listo y ahora con el profe Leonardo el hablar de una apuesta con el plan de desarrollo institucional pero hay que tener en cuenta que todo no se puede centrar a este plan de desarrollo institucional porque el contexto va haciendo que se necesite generar unas adaptaciones entonces se puede hablar del plan de desarrollo institucional pero que no sea un pilar central me parece muy bien que el profe hace que el fortalecimiento de los consejos estudiantiles y las representaciones estudiantiles efectivamente cuando ahorita que ha estado el profe ahí en la decanatura ha generado esos espacios de participación con todos los estudiantes parece que eso es algo positivo hay una pregunta bueno esta va para los dos y es cómo se piensa en la facultad respecto a promover a que los estudiantes con discapacidad entren a estudiar las ciencias porque actualmente en física de hecho nunca he visto un compañero con discapacidad estudiando física y matemáticas creo que tampoco creo que en biología sí pero en el resto de programas sí a matemáticas también sí nos falta conocer bueno pues el número es bastante reducido entonces ah bueno el profe hace pues que ahorita estamos hablando acá con la compañera de que el profe Leonardo hace referencia a proyectos de inversión en específico a qué se refiere con los proyectos de inversión que nos quedó sonando porque mencionaba algo del sector privado entonces que quisiéramos pues que nos deslizó a alguien como es para no quedar con la duda también estoy de acuerdo con el profe que dice que los estatutos eso se tiene que hacer un proceso adecuado porque no se puede estar corriendo en tiempos para reformar algo tan importante para nosotros como son los estatutos de la universidad efectivamente celebramos que haya los espacios que se han generado hasta el momento que el profe Leonardo los haya promovido pero necesitamos que eso se dé paso a paso que eso no tenga que ir así muy rápido porque pues necesitamos que todas las personas que hagan parte de eso tengan un conocimiento pues adecuado de lo que están reformando y pues si vamos muy rápido pues no creo que se va a dar cuenta de esto y lo otro es que en este momento con la elección del próximo decano tenemos que apostarle a que la participación estudiantil sea bastante amplia con respecto a este tema más que con en las elecciones digamos desde el año pasado que se vieron con el consejo académico en la facultad de ciencia y tecnología fue muy poca la participación estudiantil entonces me parece bueno pues que con esto de la elección de decano toque fortalecer la participación estudiantil o sea esto requiere pues que todos promovamos que los estudiantes participen gracias continúa la otra estudiante tu nombre es carolina carolina buenas tardes a todos y a todas bueno tengo dos preguntas y un comentario la primera pregunta para pues el propio Leonardo y para la propia Diana cuando reiteran tanto en fortalecer los espacios investigativos yo tengo una pregunta puntual y es bueno tenemos con qué porque personalmente el departamento de química que si bien ahorita se está promoviendo un fortalecimiento en el tema disciplinario me pregunto yo los laboratorios no solo de química sino de los demás departamentos están totalmente capacitados están totalmente suficientes para que un estudiante o para que un semillero de investigación pueda hacer su trabajo concretamente en algún momento estuve haciendo una visita a la universidad de la OPTC y me encuentro con la pero pues igual es público me encuentro con la sorpresa de que hay una facultad de laboratorios bastante enriquecida y yo me quedé pensando bueno la pedagógica formadora educadora de educadores y por qué no tiene esas esas riquezas en cuanto a instrumentación científica porque si hablamos de fortalecimiento en los procesos en los semilleros de investigación pues mi pregunta inicial sería con qué si en realidad los elementos que tenemos no son suficientes esa es mi postura como estudiante y lo que he visibilizado dentro de mi trayectoria el segundo punto es en los consejos estudiantiles cuando el profesor reitera que efectivamente tenemos que tener una parte bueno ustedes digamos que le abren las puertas a incitar a procesos de universidad a los estudiantes que yo creo que es el estamento más importante sin decir que los profesores y los demás estamentos son importantes pero pues si somos la mayoría entonces aparte pues el profe Leonardo mencionaba que los consejos estudiantiles están un poco débiles yo digamos que en otras palabras diría no hay consejos estudiantiles hay que formar consejos estudiantiles y eso se logra mediante que los profesores le abran las oportunidades y le abran las puertas a los estudiantes en las aulas para que ellos puedan promover esos espacios desde las aulas y desde la crítica que se hace de las aulas porque nos encontramos que Guaranel es un secreto hay una estigmatización bastante grande yo la he evidenciado en mi facultad en mi departamento específicamente de algunas personas que quieren evidenciar algunos procesos externos de la universidad pero sin embargo pues por varias cosas internas terminan los estudiantes desertando de esa posición crítica porque tienen nuestra estigmatización en el departamento que hace contraproducente a su participación entonces como ustedes garantizarían de verdad la participación de los estudiantes dentro de las aulas y una pregunta como reteando algo que decía la profesora Sander nos estamos pensando si nos estamos pensando por la facultad y para la facultad pero nos estamos pensando en realidad como la facultad influye en la sociedad he tenido la maravillosa posibilidad de incurrir en espacios populares y mi pregunta en esos términos sería ¿cómo la facultad de ciencia y tecnología de la universidad pedagógica nacional se presentaría o protagonizaría espacios de procesos populares y procesos rurales que tanto necesita nuestro país si estamos hablando de un proceso de paz como lo dijo el profesor Leonardo entonces esa sería mi pregunta gracias muchas gracias al público por sus preguntas vamos a dar la palabra a los profesores aspirantes a la decanatura para que den respuestas o hagan los comentarios con relación a las inquietudes del profesor Ruiz así como me dijo algo muy personal yo también le digo algo muy personal mi esposo es matemático y es físico graduado aquí de la pedagógica entonces no, no ¿cómo se le ocurre? si era aquí me regaña ¿cómo así que de mamá matemáticas por fuera? no, no, no fue un lapsus como usted mismo lo dijo fue un lapsus en ese momento que a uno se me fue pero creo que los matemáticos me persiguen o no sé si yo los persigo algo pasa ahí hoy no los perseguí ni me persiguieron más bien me persiguieron entonces escúseme ese lapsus profe con relación al estatus del pensamiento crítico ese es más un aporte que su merced hace un cuestionamiento que su merced hace y su merced después nos hace una pregunta ¿qué pensamos de esa posición? cuando yo leo ese documento hay cosas en que sí estoy de acuerdo ¿sí? que implica que definitivamente en otros y la universidad debe actualizarse hay que actualizarse ¿sí? cuando yo terminé de leer el documento la primera pregunta que me dice es bueno ese documento implica que yo tengo que dejar comodidades ¿estoy dispuesta a dejar las comodidades para asumir cosas nuevas? ¿sí? entonces sí me llevó a ese cuestionamiento el documento y precisamente hay unos a nosotros nos enviaron unos formatos donde dijeron ¿usted considera que la universidad debe actualizarse un documento inclusive en Excel? ¿usted qué opina de esos documentos? o sea que el profesor Spita me dice que él no está de acuerdo con tales cosas con el pensamiento crítico y eso está muy bien el documento está en construcción ¿sí? y si hay todavía inconformismos del documento hay que como yo dije hay que estar de puertas abiertas y debemos de estar a puertas abiertas un documento no puede pasar por la premura porque después nos queda mal hecho y después si se lo dije entonces si hay que repensar el documento y hay aportes en el documento yo creo que el decano que quede debe abrir esos espacios ¿listo profe? a ver ¿qué piensa usted de eso? hagámoslo aquí ¿qué piensa usted? ¿qué piensa el grupo? ¿qué piensa los estudiantes? hay que participar considero que los documentos y sobre documentos que son la base de la universidad deben ser construidos de manera colectiva ¿sí? yo sí igual que usted profe le pongo unos punticos ahí en ese documento cuando se habla del documento de práctica yo pensaba ¿por qué no hacemos dentro de ese mismo documento una práctica para toda tecnología? cada programa la administra pero tenemos una parte normativa común porque tecnología tiene ese concepto de práctica ¿por qué no la construimos común? entonces yo vi un lapsus ahí en ese documento que como dice se tiene práctica pero cada uno coja su práctica no, pues si estamos hablando de unidad pues la práctica debe tener una base para todos ¿sí? y otras cositas que no quiero alargar porque nos demoramos mucho bien con relación a Sandra el ciclo común se empieza a hacer una diferencia fortaleza de las disciplinas yo considero que definitivamente en las disciplinas somos fuertes ¿sí? y yo no veo que matemáticas ni física ni química ni biología yo considero que como disciplina somos muy fuertes mi debilidad es poder integrarme ¿sí? es poder integrarme yo veo los grupos de física de química de matemáticas de biología son muy buenos la universidad tiene muchas cosas el problema es que la universidad no nos cuenta y lo que decía el profesor Fabio a veces uno no se entera ni siquiera que hizo química ni siquiera que hizo tecnología a veces nos conocemos es por lo malo no por lo bueno ¿sí? entonces por eso no toqué las disciplinas porque considero que ahí estamos muy fuertes con relación a eso cuando la profesandra habla de la interdisciplinariedad tiene que ver con eso ¿no? ¿cómo entre disciplinas nosotros podemos hablar en un punto de encuentro para construir espacios académicos que se van a convertir en un área común ¿sí? que eso es lo que se necesita entonces el área común está alimentada ¿sí? por disciplinas pero esa área común es producto de una interacción interdisciplinaria es el enfoque que yo le estoy dando Yolanda ¿será que sigo así o pasa al profe? ¿sí? ¿sí? está bien Yolanda habla de la articulación 10 minutitos vamos en 5 entonces 10 minutitos ah bueno listo listo bueno habla de la articulación que desaparecen los departamentos de pronto no 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 creo que desaparezcan los departamentos si hay una articulación es un trabajo en equipo es una formación interdisciplinaria lo considero con relación a la pregunta de Yolanda ella dice ¿será que desaparecen los departamentos? yo creo que lo que pasa es que no van a desaparecer nos vamos a fortalecer ¿sí? y en esos núcleos comunes se necesita pensar un núcleo común ejemplo de pedagogía yo le he echado cabeza mucho a eso pero la respuesta que yo siempre me doy la ciencia y la tecnología desde el punto de vista pedagógico tenemos muchos modelos para trabajarlos ¿sí? yo no veo dificultad en que pensemos un núcleo común de pedagogía es muy diferente o sea es muy difícil vuelvo y repito perder comodidades ¿sí? ¿qué tan fuertes somos para acceder en trabajo en equipo ejemplo de un área común de pedagogía no porque es que matemáticas tiene su estadística su didáctica y su pedagogía no es que somos tecnología ¿será que no se puede pensar en una pedagogía como a todos nosotros? ambientes colaborativos aprendizaje autónomo o sea no podemos generar eso como grupo de facultad de la inquietud que yo tengo y yo considero que sí ¿no? ¿sí? Catalina Catalina donde todos ponemos donde todos comprendemos lo digo a partir de mi experiencia mire yo soy de humanidades y he aprendido a entender a la gente de física de química de biología ingenieros de sistemas ingenieros de todo porque he trabajado con todas las ingenierías y de las cuestiones que más he aprendido es que no todos pensamos de la misma manera que un ingeniero piensa totalmente diferente a como yo pienso que un biólogo piensa totalmente diferente a como yo pienso ¿sí? he encontrado que inclusive en las humanidades somos un punto de encuentro cuando yo entienda que el otro ve el mundo diferente igual a mí ahí es donde yo consigo la unidad ¿sí? ese es el concepto de unidad que tengo actualización de currículos sí porque es que he conocido la experiencia que definitivamente hay programas que no tienen actualización de currículos y le voy a contar una infidencia yo llegué aquí hace 8 años a la universidad pedagógica y vine a orientar un espacio académico con el mismo nombre y con el mismo contenido de hace 25 años que no estudié educación economía y política y yo decía pero ¿cómo así? ¿vengo a encontrar lo mismo? entonces sí hay cosas que no están actualizadas las áreas comunes para mí como les decía es fundamental porque es unificación el hecho de que existan áreas comunes yo no la veo de que se vaya a disgregar si se pierde en ese elemento entre comillas de poder de las facultades de que la asignatura sea mía porque es mía y como facultad nadie me la quita porque aquí está ¿sí? es mía no, no para mí yo no veo como una formación integral para mí es excelente encontrar en el aula y porque lo he vivido como docente encontrar el joven de biología de química de matemáticas de física en el mismo salón es más ahorita en la maestría y en la especialización de tecnologías de la información aplicadas a la educación lo vivo mis docentes profesionales que vienen a la maestría tengo músicos tengo biólogos de todas las facultades y la dinámica es excelente como un punto de encuentro ¿sí? nos hace una clase más si se puede decir productiva cuando habla el de biología cuando habla el de música y uno dice oye mire cómo percibe el mundo cada uno diferente y cómo aprendo a convivir en la diferencia ¿sí? entonces para mí las áreas comunes es importante porque para mí es una oportunidad es una oportunidad los estudiantes que tienen que ver la participación sí definitivamente por eso yo les decía es que la decanatura no puede ser un búnker la decanatura tiene que ser de puertas abiertas ¿sí? y las puertas abiertas es escuchar eso no solamente los docentes escuchar también los estudiantes pero la profe ya me está diciendo si me acabó el tiempo bueno les debo las otras respuestas continuamos continuamos con el profesor que nuestro tiempo es finito no es como el que dibujamos en lo real bueno muy bien muchísimas gracias por esas preguntas tan interesantes que ayudan a que estas propuestas crezcan y podamos ampliar el horizonte bueno yo también voy a responder como las preguntas a partir de quien las planteó pero también algunas que pudo articular que fueron comunes bueno si yo quiero empezar por el tema de la investigación en la educación matemática es muy importante de pronto allí profesor Espita que pena no se mencionó pero por ejemplo en la facultad tenemos pues el grupo didáctica la matemática que es un grupo interinstitucional con la universidad ese está muy fuerte consolidado tenemos el grupo de álgebra que también trabaja allí tenemos remate que es otro grupo de investigación muy también consolidado y otro grupo no voy a mencionarlo a todos pero sin duda alguna hay unos grupos de investigación de la educación matemática que son referentes en el país y debemos seguir trabajando hay una cosa que me parece que es importante mencionar aquí tiene que ver con ello la profesora Camargo hizo una propuesta de un énfasis en la educación matemática y en el doctorado y eso no fue aceptado yo no sé que hay que trabajar en eso porque allí los argumentos no creo que eran tan fuertes porque no darle a lugar en el campo del doctorado a la educación matemática en nuestro doctorado en el campo interinstitucional pero en el que está desde la pedagógica creo que eso es una cosa que hay que trabajar allí se están formando nuevos doctores ya hay doctores en el departamento de matemáticas vienen nuevos creo que insisto sin desarticularnos del pregrado pero hay que buscar posicionarlo en todos los niveles de formación entonces profesor por supuesto es fundamental al disculpe la omisión el tema del pensamiento crítico el pensamiento crítico es un concepto policérico no podemos asociarlo solamente a un tema ideológico o un tema político el pensamiento crítico es una categoría importante por ejemplo en el campo de la psicología tiene que ver con el desarrollo de habilidades por ejemplo de capacidades de interpretación de argumentación de análisis pero también se trabaja en el campo de las humanidades entonces incluso en el departamento de química si uno lee el programa de licenciatura en química uno de los objetivos hace alusión al tema del desarrollo del pensamiento crítico de nuestros estudiantes entonces el problema es qué estamos entendiendo con pensamiento crítico desde dónde lo estamos leyendo y por supuesto no podemos llevar una posición ideológico política porque ahí sí lo limitaríamos muchísimo no sé hay que discutirlo si eso no es un estatuto pues bueno ya hace parte de la discusión tenemos que pensarlo entre todos es un elemento importante yo estoy de acuerdo con el tema de que la reforma hay que pensarla con tiempo de hecho desde la facultad hemos liderado eso en el consejo académico el tiempo que se amplió fue porque lo planteamos de la facultad la propia Yolanda fue la que hizo la propuesta la llevamos al consejo académico y estamos con unos tiempos allí pero pues vamos a mirar también hay que mirar cuáles son los límites porque estamos en una paradoja de todas maneras necesitamos una normatividad que atienda también elementos actuales porque cuando vengan las visitas de pares académicos de registro calificado y acreditación nos van a decir bueno dónde está el estado académico reglamento académico actualizado entonces hay que mirar cómo llevamos sí los tiempos la discusión totalmente de acuerdo pero también con unos límites que nos posibiliten actualizar la normatividad el tema de la interdisciplinaridad que nos plantea la profesandra es que yo entiendo que la interdisciplinaridad no es posible pensarla sin las disciplinas no estoy hablando no estoy hablando no estoy hablando aquí de la transdisciplinaridad no estoy hablando de la interdisciplinaridad necesariamente se refiere a que desde las disciplinas busquemos problemas comunes en los cuales podemos trabajar que esos problemas no pueden solucionarse solamente desde la disciplina pero es indispensable la disciplina para pensar entonces creo que allí estaríamos de acuerdo que eso no implica una reducción una disminución de la disciplina creo que hay que seguir pensando la decanatura y la facultad no solo internamente estoy de acuerdo con eso creo que debemos ampliar un poco la mirada más y posicionarnos pues a nivel de la universidad y a nivel del país ahí quiero responder el tema de lo del núcleo común en las discursiones que hemos tenido a nivel institucional en las comisiones que se han creado para el tema del estatuto y el consejo académico hemos planteado eso por ejemplo la primera vez entonces ustedes miran había la pretensión de un núcleo común en el tema de educación y pedagogía nosotros pensamos hemos dicho que no compartimos ese planteamiento porque desconoce los campos propios de la facultad y de sus programas nosotros llevamos más de 10 años 20 años trabajando y totalmente de acuerdo en el tema de las didácticas de las disciplinas entonces si ustedes miran la versión se ha ampliado se ha cambiado y hay la posibilidad de crear núcleos por facultad yo es que lo que pasa es que ¿cómo pensamos en la normatividad que todo el mundo quepa? claro hay algunos que no están de acuerdo hay otros que no están de acuerdo entonces ¿cómo pensar que todo el mundo puede estar allí? entonces en la misma facultad hay iniciativas muy interesantes de núcleos comunes por ejemplo tenemos un proyecto de facultad que estamos tratando en el tema del racionamiento matemático ¿deberíamos tener una formación de razonamiento matemático para todos los licenciados de la facultad? yo creo que sí entonces por ejemplo ¿podemos fortalecer el tema del razonamiento matemático? yo creo que sí entonces sí tampoco podemos cerrar la posibilidad de que haya un núcleo común el problema es ¿qué núcleo común? que haya un núcleo común de educación y pedagogía para todo el mundo sí y ya y ya no y hemos venido planteando eso sino es ¿cómo es de la facultad? podemos por ejemplo el tema ambiental ¿cómo no vamos a pensar el tema ambiental como algo común en la facultad en la universidad? hoy en día el futuro licenciado debe estar trabajando en las problemáticas ambientales ¿sí? entonces entonces hay que mirar ¿qué núcleo común? no como el que ustedes realizan las versiones o han ido cambiando y ahí sí comparto con los colegas ha sido muy fuerte la discusión con la facultad de educación pero desde allí tengamos tranquilidad que estamos recogiendo lo que de alguna manera la facultad está planteando el tema de la reforma de la estructura orgánica de los departamentos esta pregunta bien interesante en la facultad yo he visto le he presentado el recorrido histórico pues los departamentos tienen una potencialidad grandísima ¿sí? si la comunidad si los profesores consideran que esa es la mejor estructura pues hay que continuar con esa estructura pero sí es cierto que hay unos problemas de orden administrativo que necesitamos resolver los procesos administrativos aún son lentos digamos en términos de los trámites entonces ¿cómo hacemos tener una estructura académica administrativa mucho más eficaz mucho más expedita para que las cosas no sean tan lentes y tan complicadas? yo no estoy diciendo que eso tenga que llevarnos a que acabemos los departamentos no pero sí quiero que debemos pensar en eso ¿cómo digamos? si esa es la estructura ¿qué base requiere para la facultad? continuemos en ella pero preguntémonos cómo manejamos cómo respondemos el problema de la eficiencia de los trámites que eso nos preocupa a todos bien quiero aclarar el tema de lo de los proyectos de inversión no tiene que ver nada con inversión privada nada absolutamente nada lo siguiente en un plan de desarrollo hay unos ejes y hay unos proyectos que es digamos proyectos de inversión es cómo vamos a destinar ciertos recursos del presupuesto para atenderlos entonces es un compromiso que hubo en el eje 4 universidad de sustentabilidad crear proyectos de inversión entonces lo que hicimos fue hacer unas fichas con equipos de profesores que el único gasto que han tenido hasta el momento ha sido obras a los profesores pero logramos que se destinaban ya unos recursos del presupuesto de la universidad para cada uno de los proyectos entonces son recursos de la misma universidad que los invertimos para atender una necesidad importante a eso nos referimos entonces está el currículo de ambiente el de las redes y el CIDET eso fue un logro ya hay tres cursos para eso ahorita estamos con un problema para la ejecución que es un terrible es complicado y sí por todo el tema administrativo pero pues estamos llevándolo adelante esos tres proyectos de inversión estoy de acuerdo bueno con qué tema de la investigación y el tema de los equipos se han hecho algunos esfuerzos en química se hizo el esfuerzo de comprar unos equipos nuevos claro no es suficiente el problema aquí es presupuestal ¿sí? por ejemplo en química no solamente era comprar los equipos eso trabajamos con el profesor Fidel y estuvimos ahí encima de eso era tener la empresa para mantener los equipos por ejemplo hay que adecuar las redes eléctricas para ello eso todo porque imagínense un equipo que no tenía cómo mantener estabilidad eléctrica pues se quema el equipo y se pierde eso era terrible y eso se logró cómo resolver entonces no solamente comprar equipos sino todo lo que implica a nivel de estructura tener los equipos mantenerlos el mantenimiento de equipos por ejemplo nosotros tenemos un problema con eso hay un poco de equipos del departamento que no hemos logrado poder pero es que esto no es fácil es decir el problema aquí es presupuestal pero tenemos ya un diagnóstico de toda la facultad de las necesidades que hay en planta física y estamos trabajando en ello el problema es que eso es un poco complejo pero vamos a seguir trabajando en ello bien bueno creo que creo que aquí ya hay como a grandes rasgos se han respondido a las preguntas pues siempre quedarán allí abiertas preguntas para que sigamos el diálogo muchas gracias bueno nos quedan unos minuticos si alguien tiene alguna hay otras preguntas ¿tienes una pregunta? ah pensé que había otra pregunta entonces profesora Sandra entonces profesora Sandra y profesora Yolanda es que quiero solamente digamos que el asunto del núcleo común la interdisciplinariedad la disciplina no es un asunto de discutir si estamos o no estamos de acuerdo con esos conceptos no es un asunto de concepciones ¿sí? porque evidentemente hay muchas concepciones y distintas sobre lo que yo pienso que debe ser lo interdisciplinar interdisciplinar lo que el grupo tuyo piensa que debe ser lo interdisciplinar lo que el grupo de la propia piensa que debe ser lo interdisciplinar el asunto es el siguiente administrativamente ¿sí? en todo el ejercicio académico administrativo que un decano debe favorecer como cuando se favorecen solo las líneas interdisciplinares como está puesto en todas las en la discusión los criterios de proyectos de facultad por ejemplo lo que se favorece son las líneas interdisciplinarias las que hay un favorecimiento de una manera de proceder no de un concepto de una manera de proceder y entonces cuando se favorece eso quienes abogan por el fortalecimiento de un problema que es disciplinar de una acción que es disciplinar quedan sin oportunidades de participación en eso es a eso a lo que me refiero no es un asunto de concepciones ni de que yo esté de acuerdo o no con la interdisciplina gracias profesora Yolanda digamos que es para pensarlo porque pues bueno ya por el tiempo no alcanzaríamos pero pues si hubiéramos me hubiera gustado conocer algo de presupuesto como me ven en proyección el profesor Leonardo hacía un cálculo del 25% de profesores de la universidad y estudiantes estamos en la facultad pero bueno ¿qué pasa con ese 25% en el presupuesto de la universidad en la ampliación a nivel de la planta de personal pensando en la convocatoria que se está estudiando donde nos dicen mire 22 plazas 22.5 15 que uno reconoce que hay concursos que han quedado desiertos que hay facultades que se necesita que se fortalezcan y programas y demás que hay 15 plazas comillas pensadas para 3 facultades y 7.5 plazas para las 5 facultades en total le señalan el principio de equidad y igualdad decimos mire tratemos de mirar si en todos nuestros planes de acción y plan de mejoramiento que tenemos en nuestros programas de pregrado por grado en cada departamento decimos ampliar la planta de personal y ya nos dicen que hay 7.5 para toda la universidad pues decimos ya no cumplimos con un indicador que nos hemos comprometido a hacer que me preocupa en este momento que tampoco escuché algo acerca de llevamos ya 3 años 2 años de acreditados institucionalmente y en la universidad pues puede que de pronto estén trabajando y yo nuevamente me disculpo no he escuchado como estamos ya trabajando en la autoevaluación con fines de renovación la acreditación de alta calidad institucional si bien es cierto y tal vez de pronto lo entendí mal en la presentación y el profesor Leonardo decía pues si es que la 2041 la 1075 la OCD y el concepto y la formación de licenciatura nos llama a registrarnos y acreditarnos de alta calidad también es cierto que la presentación sumersal nos dijo que nosotros tenemos que fortalecer la presencia nacional e internacional y por tanto yo tengo que presentarme con los mismos elementos de calidad a nivel internacional entonces yo en este momento digo como institución que estamos haciendo para la acreditación institucional en qué vamos en ese escenario si una de las acciones de ese plan de mejoramiento de la universidad es la actualización normativa y creo que nos hemos ido hacia ese punto ¿qué pasa con el resto? porque finalmente pues son decisiones que se toman del consejo académico van a estar uno de ustedes como nuestros decanos van a llevar el sentir nuestro como facultad de estudiantes de profesores independiente que no sea la línea de pensamiento seguramente de instrucción directriz de la mayoría de las facultades o de los consejeros pero son nuestros representantes ante el consejo y nosotros como profesores si esperamos que efectivamente pues en la democracia la votación puede favorecernos pero que sí que parte de nuestras iniciativas y nuestros sentidos lleguen porque es que ahorita por ejemplo ese escenario y sumersión a la persona ahorita al final parte de la respuesta que me da a los departamentos es porque es el trámite administrativo pero no obstante de las facultades seguimos teniendo la misma dignificación presupuestal entonces no necesariamente es para que nos respondan pero si es algo que alguno de ustedes va a llegar a ser nuestro representante y debe entenderlo por favor en este momento porque nosotros si estamos interesados en aumentar los estándares de calidad si estamos interesados que nuestros planes tengan presencia nacional e internacional que salgan con un segundo idioma las experiencias que tenemos de los servizados de toda la facultad de ingeniería de toda la universidad es el éxito que ellos tienen de cada uno entonces eso también tiene que divertirse de nosotros pero tenemos que avanzar actualizarnos adaptarnos perder la comodidad como dice la doctora pero tenemos que proyectarnos y aquí entonces para que lo piense realmente es para que lo piense gracias bueno se nos acabó el tiempo pero yo quiero también hacer una observación ya no desde mi rol como decana ad hoc en este momento sino como profesora de la universidad también para que se hagan en cuenta porque pues ya no tenemos tiempo tampoco para responder para que incluyan esto en las propuestas hay un tema que a mí me ocupa muchísimo y tiene que ver con el ambiente universitario que tenemos en este momento tal vez a algunos no les parece tan importante pero algunos profesores e incluso algunos estudiantes también me lo han hecho saber el profesor Leonardo manifestó algo de eso de manera para mí tímida en la presentación y yo sí creo que es un asunto que tenemos que atacar de fondo y me gustaría que los decanos pensaran a los candidatos adecanos en el momento en que queden elegidos quien sea piensen en estrategias reales que no las tengo pero creo que es importante pensarlas de manera creativa atendiendo a la situación de digamos que de ambiente por lo olfativo lo visual lo auditivo lo kinestésico que tenemos hoy en día en términos de la situación que estamos viviendo y que creo que es un asunto que ya se ha salido de las manos que ninguna pues de las últimas administraciones lo ha podido resolver y que creo que nos está llevando a una situación bastante grave de convivencia que genera agresividad está claro está establecido psicológicamente que si usted tiene un espacio desordenado le genera ansiedad mal genio ira etcétera y creo que es un asunto muy muy importante el que tenemos que trabajar y otro pues que la profesora Diana lo tocó y el profesor Leonardo no lo sentí mucho el tema del sentido de pertenencia con la universidad que está asociado a lo anterior pero también digamos un poco desde mi percepción también el tema de la no renovación de los registros calificados de los departamentos del departamento de tecnología tiene que ver con un sentido de pertenencia de los estudiantes de los profesores de los directivos o sea es porque hasta ahora que nos dicen no hay registro calificado decimos ay hola de verdad más tenemos grupos de investigación en esos programas ¿sí? o sea no debería ser el momento ¿sí? me hago entender con eso y eso es una falta de sentido de pertenencia y tenemos serios problemas en ese sentido en los distintos órganos ¿cierto? desde la persona que tiene que estar no sé haciendo el aseo en un momento pero está pagando el servicio público ¿cierto? en una hora laboral desde bueno muchísimas cosas que yo creo que están desde el profesor que tiene que llegar a clase a las 2 pero llega a las 3 y media porque pues no importa ¿sí? entonces hay un tema de todo desde el estudiante que le parece que la calidad está mal pero acuerda con el profesor que 4 horas solamente viene a 1 bueno tantas cosas que se encuentran en el ambiente que estamos viviendo que yo creo que hay que atacar de alguna manera insisto no sé cuál pero creo que es un asunto en el que hay que pensar bueno agradecemos a todos su presencia la oportunidad el espacio un aplauso y nosotros para nuestra facultad al interior y al exterior muchas gracias gracias